Yo me fallo que aquí hay más haitianos que nosotros dominicanos, esto está lleno, esto parece un batén. ¿Y las camas están siendo ocupadas por haitianas? Muchísimas, hay como 30 haitianas pariendo ahí normal, y yo me fallo que a ellos las tienden más mejor que a nosotros los dominicanos. Yo te voy a decir la verdad, ya nosotros los dominicanos aquí no valemos nada, porque cuando yo di algo aquí, yo duré casi 24 horas en una silla sentada porque no había ni una sola cama, y yo rompí fuente a las 7 de la mañana y todavía eran las 11 de la noche, yo estaba sentada en una silla porque no había cama, y era solamente haitianas aquí pariendo, aquí en este hospital no hay ni una cama para un dominicano. Toda la Unión Europea, el mundo entero va a tener que caerle arriba a Haití para ver cómo Haití puede buscar otro rumbo, porque yo creo que ellos solos no van a poder combatir lo que está pasando en Haití, porque es que ellos no se ponen de acuerdo. Mire, con unas que otras posiciones que hemos fijado con relación a la crisis de ingobernabilidad, de caos, niveles incluso de intransigencia que se vive en Haití, que por demás tiene que poner a pinzar, como digo, a la sociedad dominicana, a las autoridades dominicanas, sobre todo las implicaciones que tiene consigo el papel que viene desempeñando, que por demás un papel bastante irresponsable, bastante frío de la comunidad internacional con la crisis que atraviesa Haití. Recordar que el año pasado en las Naciones Unidas se estableció, se aprobó la resolución 2699 que abrió un espacio para que Haití, a través de la conformación de varios países, llegaran a intervenir ese país en procura de estabilizarlo. A esa resolución 2699 se le dio el visto bueno, el visto positivo. Cuando uno asume posiciones bastante claras con Haití, y esto lo digo porque Haití, siendo miembro fundador de las Naciones Unidas, automáticamente concluida la Segunda Guerra Mundial, en el periodo 1939-1945, en ese preciso año, posterior a ese acontecimiento bélico, nace las Naciones Unidas. Haití fue de los 26 países, miembros fundadores, Haití estuvo presente. Que años, incluso más tarde, en 1948, Haití jugó un papel determinante en la redacción con relación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Recordar, 1948. ¿Por qué hago mención a esos acontecimientos en función de la historia y en el contexto en el que nos encontramos ahora? Porque lo que cada día se agudiza, lo que hay sistema político en Haití desarticulado, o más bien pulverizado, un sistema conflictivo que hace en gran medida, usted va a pensar, intratable la situación que atraviesa Haití, porque ahora, en este escenario, que donde ustedes están viendo ahí, esos personajes que se rebelaron en contra y le han declarado la guerra a Ariel Henry, están en las calles. Miren esos hombres armados. Eso es la zona de Puerto Príncipe. Hombres armados. Estamos ante la presencia de los agentes de la Brigada de Vigilancia de Áreas Protegidas, con sus siglas, el BASA, como se le llama. Se han rebelado en contra del primer ministro, Ariel Henry. Y como ven ustedes, salieron a las calles de Puerto Príncipe y hay un enfrentamiento, porque esos son incluso miembros de la policía haitiana. Y ya hay enfrentamiento con niveles muy elevados de violencia entre miembros del BASA y agentes policiales, al punto tal que en la zona fronteriza, mercado binacional, la situación se ha ido complicando. Esto no es para tomarlo a la ligera. Altamente preocupante, potencialmente peligroso. Llevar estos enfrentamientos armados entre grupos vinculados al Estado haitiano. Es crítica la situación. Y ese que ustedes ven ahí, era el miembro, era el jefe de la Brigada de Vigilancia de Áreas Protegidas, el cual lo desvincularon. ¿Por qué lo desvincularon? Porque públicamente dijo estar en apoyo a Gifili, y en apoyo al pueblo haitiano, que está en las calles protestando. Porque ahora, en medio de todo esto, tenemos que aquí plantear, en ese territorio, en Haití, como ven ustedes, Haití se consume. ¿En qué? Entre protestas y hambre. A veces, uno se pregunta, ¿es posible estar peor? Yo pienso que no. Porque estamos hablando de un escenario donde usted tiene a Gifili, por un lado, las bandas armadas de criminales, ¿y qué arrastra consigo? La timidez, la dejadez, la irresponsabilidad, de la comunidad internacional, llámese Estados Unidos, llámese Francia, llámese Canadá, entre otras naciones. ¿Pero qué ocurre con todo esto? Que esa irresponsabilidad, la no aplicación, de la resolución 2699, ¿qué está arrastrando? Consecuencias, aún más graves. Entre esas, lo de nunca acabar, la cantidad, de indocumentados haitianos, que están huyendo, de la situación de su país. ¿Hacia dónde? Hacia territorio dominicano. Y eso le importa, a los Estados Unidos, le importa a Canadá, le importa a Francia, a esos irresponsables, no le importa un bledo, lo que ya ocurre en ese país. porque ayer lo desbarataron, lo saquearon. Como en su momento, lo planteó Galeano, la desgracia de Haití, fue rebelarse, y declararse independiente, en contra de una colonia blanca. Estos legisladores, a propósito del tema, de tráfico de indocumentados, la situación que cada día, a fruto del derrotero, en la frontera, hablaron. Adelante. Para el representante, de este sector, urge que se haga una investigación, para determinar, quiénes, son los cabecillas, de esta red, que traen a miles, de inmigrantes, indocumentados, por las fronteras, y dónde van, luego de llegar al país. Este chofer, cualquier cosa, accidente, no tiene rejuego. Es una jipeta, desde que cabe, seis personas máximo, y le meten, hasta 20 personas, 25. Una cantidad de dinero, se lo cobra cada persona. Pero también, hay que cuestionar, esa jipeta, cómo cruzó. O sea, que debe haber cámara, para determinar, a quién sobornó. Por eso, que nosotros, pedimos una investigación. También, los congresistas, les preocupa, el tráfico de personas, y el drama, que viven los indocumentados, que buscan, una mejor vida. Es una traición, de todo el que lo hace, y merece ser juzgado, como traidor. Si es militar, conforme a lo que dice, el código de justicia militar, y si es civil, también. Porque es que, estamos, inundando nuestro país, de personas, que no tienen documentos, de ilegales, que vienen a ocuparle, un espacio, a los dominicanos, a la mayoría, de dominicanos pobres, y clase. Vemos, como eso, la acera, la economía dominicana. Yo creo, que, ya es tiempo, de que se haga, un proyecto, de ley, que se evacue, esa ley, y que nosotros, podamos decir, que realmente, se está controlando, la migración haitiana. El tema de las mujeres embarazadas, que la traen al país, para, para ir en nuestros hospitales, en nuestras maternidades, también, como se nota, hay, una, flexibilidad, para que, grupos humanos, provenientes de Haití, lleguen a nuestro país, sin ningún, tipo, de control. Otros, 16 nacionales haitianos, fueron apresados, en otro punto, fronterizo. Katy Alcántara, les informó. Gracias a Katy, con esta historia. Haití, Haití, Haití un país, Haití, una situación de caos, incertidumbre, anarquía total, en todo lo que compone, lo que es, la geografía, del territorio haitiano, 27,750 kilómetros cuadrados, se habla, de caos, se habla, de anarquía, una sociedad, pulverizada, desarticulada. Y acá, entonces, tenemos lo siguiente, mira, esto lo presento, porque escucharon, a uno de los, legisladores, decir, la situación, de las parturientas haitianas, me llamó la atención, lo que dijo, ese legislador, esto, se lo presento, tiempo atrás, lo había presentado, lo presento, otra vez, porque, es como si, estuviéramos, precisamente, un momento, actualizado, porque la realidad, no es que sea la misma, todo ha cambiado, y ha cambiado, en el sentido, de que, está ingresando, más, parturientas haitianas, porque, como se complica, la situación, en su país, hacia donde van, y es un derecho, universal, si, es un derecho, universal, el derecho, a la salud, ahora bien, entre ese derecho, y lo que representa, económicamente, para este país, y la funesta, comunidad internacional, mostrándose, indiferente, a la desgracia, por la cual atraviesa, Haití, solo, ven, que República Dominicana, tiene que acoger, y asumir, parte, de esa problemática, parte, de ese caos, parte, de esa situación, que atraviesa, Haití, y otra vez, este trabajo, lo comparto, le retiro una vez más, un trabajo interesante, sobre las parturientas, en territorio dominicano, y póngale mucha atención, adelante. En la maternidad, San Lorenzo de los Mina, llueven las quejas, de las recién paridas, nacionales dominicanas, quienes narran, amargamente, todo lo que tienen que pasar, porque las parturientas, haitianas, drenan los servicios de salud. Yo me creo que, aquí hay más haitianos, que nosotros dominicanos, esto está lleno, esto parece un batén. ¿Y las camas, están siendo ocupadas, por haitianas? Muchísimas, hay como 30 haitianos, pariendo ahí normal, y yo me creo que, a ellos las tienden, más mejor, que a nosotros dominicanos. Yo te voy a decir, la verdad, ya nosotros dominicanos, aquí no valemos nada, porque cuando yo di algo aquí, yo duré, casi 24 horas, en una silla sentada, porque no había ni una sola cama. Y yo rompí fuente, a las 7 de la mañana, y todavía eran las 11 de la noche, yo estaba sentada en una silla, porque no había cama, y era solamente haitiana, aquí pariendo. Aquí en este hospital, no hay ni una cama, para un dominicano. Durante un recorrido, pudimos comprobar, que verdaderamente, las haitianas, llegan a los jardines, de la maternidad, prácticamente, en labor de parto, para que cuando se presente, la emergencia, sean atendidas. historia que se ve repetida, a nivel nacional. ¿Está embarazada? Sí. ¿Cuántos meses tiene? Ella está junto con ella. ¿La están atendiendo? Dijeron que volverá a la 1. ¿Y cómo ella llegó a la República Dominicana? ¿Ya ella estaba aquí, o ha cruzado después de la crisis? No, está aquí. Ok. ¿Y qué le han dicho en el hospital? No sé, y fue ella que entró sola, yo no pude entrar a la emergencia, le dijeron que volviera a la 1, que todavía le faltaba, para que ella, la cintura, para que se abriera, para que ella pudiera parir. ¿Qué tú eres de ella? ¿Su amiga? Sí. ¿Tu mamá está arriba? Sí. Ok. ¿Tu mamá está dando a luz, aquí adentro, en el hospital? ¿Cuántos hijos tiene ella, aquí en la República Dominicana? Tres. ¿Tres? Mire, el número. ¿Y cuándo vinieron ustedes de Haití? Yo olvidé. ¿Perdón? Yo tengo muchos momentos ahí, yo olvidé. Pero tu mamá ha dado a luz, aquí en la maternidad. Ok. Creen las madres dominicanas, que las autoridades, deben prestar atención, a esta problemática. La situación que se presenta aquí, es una situación muy precaria, porque no puede ser, que en tu país, está bien, no se le puede dar, toda la prioridad, a los extranjeros, e incluso a las haitianas. Aquí tuve dos, y tres, y cuatro haitianas acostadas, y nosotras que somos, las dominicanas, que somos las que tenemos el derecho, porque somos dominicanas, no nos dan el privilegio. Y a veces, yo evito, que yo he venido con mujeres aquí, que son vecinas mías, que no dan la atención necesaria, porque tú sabes que lo más riesgoso es una mujer en proceso de parto. Según estimaciones, más del 60% de los recursos de salud en la República Dominicana son destinados a los haitianos, especialmente en condiciones de ilegalidad. Xiomara González informó. Gracias a Xiomara, ese trabajo que hace un tiempo atrás hizo Xiomara, es para que tenga una idea, el reflejo, de cuando se agrava una situación. Ahora, este trabajo, que de Carlos Bueno, en la zona fronteriza, a propósito de lo que se vive, específicamente por la zona de Juana Méndez, el caos, el desorden, veamos. Muchas gracias, efectivamente, como ustedes han adelantado, desde las marchas de los Versat, por todas las calles de Juana Méndez, hasta las protestas, que se han intensificado, en el día de hoy, incluso, en la carretera que conduce, desde Juana Méndez, hasta el parque, de zona franca Codévi, donde la tensión ha aumentado, desde temprano, y esto provocó, de que los trabajadores, haitianos, en el día de hoy, no asistieran, en su mayoría, al parque, de zona franca Codévi, a sus labores. Quemando gomo, y piedra, y botella, y darle a la gente, golpe, golpe, y... Están peleando, aquí está el presidente, para que son malos. Que se vaya a darle, a darle el género, ese que dicen, es el único que yo entendí, es una revolución, que para, para cambiar ese sistema, que hay. Toda la, la Unión Europea, el mundo entero, va a tener que caerle arriba a Haití, para ver cómo, Haití puede buscar, otro rumbo, porque yo creo que ellos, solo no van a poder, eh, combatir lo que está pasando, en Haití, porque es que ellos, no se ponen de acuerdo. Mientras que, las autoridades, han tomado la decisión, de mantener, refuerzos militares, tanto del ejército, en toda el área, como del CESPROM. Por el momento, es toda la información, que tengo, desde el punto fronterizo, entre Dajabón, y Juana Méndez. Vuelvo, con ustedes, a los estudios. Quiero agradecerle, a cada uno de ustedes, por el apoyo brindado, por la forma, en la cual han confiado, como se han suscrito, a nuestro canal, de YouTube. Estamos, como le digo, infinitamente, agradecidos. pues, la invitación es, a que se sigan suscribiendo, comenten, lo que ustedes, consideren, claro, con respeto, pueden comentar, compartir, con amigos, familiares. Es, una forma, de que nuestro canal, siga creciendo. Y gracias a Dios, al trabajo, a nuestro equipo, a ustedes, materia prima, de este canal de YouTube, estamos creciendo, y estamos, más que agradecidos, de esta familia, que cada día crece. Así, míralo ahí, usted se va a suscribir, Miguel Beato, se suscribe, dele me gusta, puede comentar, pues, comparta, le digo, con sus amigos, allegados, familiares, nuestro contenido. Así que, gracias, porque se han suscrito, y aquellos que no lo han hecho, háganlo, apoya nuestro canal, y le estaremos, infinitamente, agradecidos. Para estar al día, con nuestras noticias, análisis y comentarios, no dudes, en suscribirte, a nuestro canal de YouTube, Miguel Beato, y activar la campanita, de notificaciones. ¡Gracias!